Cuando estaba libre te veía en el canal policial, eras una pasada, serpiente. ¡Vírala! Miembro del equipo de rescate localizado a tres... Oí que se había vuelto muy lento. ¡Pues no parece tan lento, cuervo! ¡Pues no parece tan lento, cuervo! ¡No lo hagas, no! Nadie puede llegar a la ciudad y faltarme al respeto. Ni serpiente Pliskin, ni nadie. ¡Voleadoras! ¡Vale, vale! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No, por favor! ¡No vale nada, te lo juro! ¡Acabad con él! Voy a daros una oportunidad, gilipollas. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si jugamos? Según las reglas de Bangkok. Nadie desenfunda hasta que esto toque el suelo. ¿Listos? Desenfundad. Debe de ser una roma. ¡Suerte, amigo! ¡Suerte, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a decir?